Este matrimonio por fin dio su primera cena de Shabbat acá en Mérida de Yucatán, la cual fue un éxito. Con platillos mediterráneos y un vino kosher, deleitamos los paladores de todos los asistentes. Afortunadamente, a pesar de que había niños corriendo a altas horas de la noche, no hubo ningún golpe, resbalón o berrinche que nos interrumpiera de escuchar las playlists del Shabbat. Un agradecimiento muy especial al Rabino Ezra y a su esposa Libby de Shabbat, Mérida, por su tratamiento especial previo a este Shabbat. En Noticias de la Cocina, por fin desde nuestra llegada a esta bonita tierra meridana, hemos adquirido una licuadora. Y sabemos que está buena porque pudimos moler bien los garbanzos sin que se trabase para hacer un delicioso hummus para la cena de Shabbat. Espero hacerme unos ricos licuados verdes para bajar de peso. ¿Quién escribió eso? Oye, y hasta aquí la información. Esto fue... ¡Mátrimonios!